Música Estamos una vez más frente a un edificio ocupado aquí en la calle Feria. Desde Vox queremos denunciar la ocupación ilegal porque supone un asalto a la propiedad privada. Desde Vox queremos decir que los ocupas en 24 horas tienen que estar en la calle. No así este gobierno que los respalda y de esta manera los ocupas cada vez se están creciendo y con descaro incluso contra las autoridades reniegan a salir de los edificios ocupados. Esto no se puede consentir ni un minuto más. Hay un anuncio que han puesto ellos en Milanocio. ¿Y venden en los pisos en Milanocio? Venden el piso para ocupar con llave. ¿Se puse algo que puse desde el nivel? Es increíble. Pago en efectivo. Que están tirando de la luz, puede haber un fuego. ¿Y el piloto de aquí? Que estamos con las cosas nuestras. Como los grandes que los publicaron de todo eso. ¿De todo eso? De todo eso. Que los ves ahí con droga, los ves ahí con el trapucheo. Vox lo que quiere es que a las 24 horas de una ocupación el Ocupa salga a la calle. Es decir, los Ocupa están porque se les deja y porque se les hace fácil la situación. Nosotros le dijimos a Juan Espada la semana pasada que salgan todos de su despacho, se vengan a la calle y si nosotros hemos conseguido cosas, ¿qué no podría conseguir él teniendo gobierno? Gracias. 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 Gracias.